Hoy voy a compartirles una experiencia de vida, ella es Deiner Agudelo Ortiz, administradora de empresas y negociadora internacional, que convierte una crisis en una oportunidad. Pues vamos a ver de qué se trata Deiner, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Muchas gracias Paola. Cuéntanos, inicialmente cómo es eso de convertir una crisis en una oportunidad, qué era lo que te estaba pasando. Bueno, en ese momento me estaba pasando que estaba sin empleo, y entonces empecé a inundar la ciudad de puras hojas de vida, por internet, llevándolas directamente, y no, nunca me llamaban ni siquiera a una entrevista, yo decía, ¿qué pasa? Por Dios, de pronto es porque no he terminado la carrera, no tengo la experiencia suficiente, entonces era como así encerrada y no, y no podía como salir. Conseguiste algunos empleos, pero eran temporales. Sí, temporales, por dos meses, reemplazando una licencia de maternidad, unas vacaciones, pero no era nada seguro. ¿Y cómo llegas al tema del gas? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ocurrió que yo estaba tanqueando el carro en una estación X, y llegaron unas motos, y al lado también estaba una estación de gas, y yo decía, pues, una moto no será que puede llevar esta tecnología, y al otro día entonces empecé a investigar por internet, averiguar, hasta que descubrí que en Argentina era la empresa donde tenían esta tecnología. Veamos algunas de las imágenes de esta compañía que usted va y toca a las puertas, ¿no la conocían? No me conocían, Paola, simplemente fue vía telefónica, y me dijeron, no, viaja, acá la esperamos, concretemos una cita, porque no es como venderle una camisa, unos zapatos, no, es una tecnología, es algo pues ya muy grande. Y la gente le decía, pues, estás enloquecido, o sea, va a ir para Argentina sin... Me decían, qué miedo, usted no le da miedo, no la conoce, mire lo que pasa en otros países cuando uno se va así sin conocer, internet, no crean internet, y yo no, me arriesgué. Arriesgó y llegó, ¿y qué fue lo que encontró? Encontré maravillas, porque gracias a Dios la empresa de allá, una empresa que valoró mi tiempo, mi investigación, yo llegué con toda la investigación del sector de motos en Colombia, que teníamos en Medellín prácticamente más de 550 mil motos, y a nivel nacional más de 5 millones, entonces la potencial que había en motos pues era alto. Entonces me dijeron, no, listo, vaya a Colombia, busque la representación, de allá nos han llamado mucho, pero nadie se ha arriesgado como usted lo ha hecho. Entonces usted va a tener el privilegio de tener la representación a nivel de Colombia, y si tiene en otros países, de tener esta tecnología. Entonces regresa a Colombia, por lo menos con un muy buen paso, fue ese primer contacto, que no daban un peso por ese primer contacto. No, no daban un peso, llegué feliz y empecé a tocar puertas en las empresas grandes de motos. Llegué a una y el gerente muy querido, esto, pero no me interesa por ahora pues tu proyecto. Salí con la cabeza agachada, pero el otro día otra vez, llegué a la otra. No, súper bueno, pero la norma en Colombia es muy difícil, entonces por ahora es mejor como esperar. Bueno, yo era, no, dos puertas cerradas, no, la tercera me la van a abrir. Estaba viendo Teleantioquia cuando de pronto llega Empresas Públicas a contar de sus estaciones de gas, y yo dije, esta va a ser mi oportunidad, voy a tocar la puerta de Empresas Públicas, y así fui, hablé con el doctor Juan Carlos Chadid, me dijo, pues te voy a dar media horita, venga mañana que yo te atiendo. Pues sí, fui allá a la oficina, me dijo, ¿qué es esto tan maravilloso de Einar? Me parece súper chévere esta investigación, te voy a contactar con el representante, el presidente de la Junta Directiva de Suragás, el doctor Gabriel Delgado, y el gerente que se llama Pedro Gómez, que les agradezco enormemente pues a ellos por haberme dado esa oportunidad de mostrarles mi proyecto. Me dijo don Gabriel, no, Einar, búscame una cita en Argentina que yo me voy ya, esto me interesa bastante, Colombia es un potencial alto en el cuento de las motos. Paremos un momentico ahí y cuéntenos mientras tanto qué estaba pasando con su familia, con las personas que estaban alrededor, había unas a favor, otras no tan a favor. Mi mamá y mi papá, ellos me decían, no hija, yo creo en usted, pero uno le ve pues como la cosita, sí, cómo te vas a ir para empresas públicas, mi hija siempre ha estado conmigo, yo estudia para que me ayude cuando tengamos la empresa grande, pero yo mucha gente no le he contado porque me decían, no, está tan soñadora, pues cómo te vas a ir para por allá, eso, entonces como las malas energías, yo decía, no, mejor no, hasta que no tenga algo en grande, como quiero, no voy a contarte en mi proyecto. Y entonces continúa tocando puertas y se va con esta persona. Eso, con don Gabriel Delgado, ya hice pues como toda la cita en Argentina, pues con los representantes de allá, le dijeron, listo, busquen la norma en Colombia, porque obviamente debe ser con una norma como en los autos, y ya empezamos pues como los negocios, pero sí necesito que sea con Deinar, o sea, Deinar Acudelo. ¿Cómo ha sido esa búsqueda de esa norma? ¿Quién le ha ayudado? ¿Quién le ha acompañado? ¿O cómo ha tenido usted que buscar esa labor? Paola, le cuento que, pues yo decía, no, con empresas públicas encuentro la norma, no, nada. Decían, no, Naturgas, que es el gremio, pues de gas en Colombia, van a dirigirse allá, pero es de mucho tiempo, y a mí no me gusta esperar. Entonces yo dije, no, yo voy a llamar al Ministerio de Industria, de Comercio y Turismo, a ver si de pronto me escuchan. ¿Y cómo llamó? ¿Con qué contacto? ¿O directorio en mano? Directorio en mano y en celular, buscando por internet el teléfono, y el ministro en ese momento era el doctor Santiago Rojas, y la asistente me dijo, pues él está ocupadito, si usted insiste, mándame el proyecto y yo se lo muestro. Al día siguiente me llamó la asistente y me dijo que le había gustado mucho el proyecto, que me direccionaba para donde el profesional de... ¿Otro profesional? Otro profesional. Cuando ya el profesional directamente me llamó y me dijo el doctor Hernán Zúñiga, Deinar, necesito que tengas mañana para atenderte. Y otro viaje. Y otro viaje. Yo he ido a Argentina, a Bogotá, y ella votando, platicaba, decía mucha gente, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, y bueno, llegué a Bogotá, y el doctor me dijo, no, esto está súper chévere, hay que reformar la norma, pues, de los vehículos para incluir las motos, si quiere le autorizo ya para que empiece a importarlos, los importa así, los importa así. Él veía la cosa muy fácil. Me dijo, entonces, vamos a Icontec, pida la norma argentina, porque obviamente hay que respaldarla con una norma internacional. Yo ya la tenía y ya Icontec nos pasa a nosotros la norma para reglamentarlo. Pues, tampoco fue tan fácil. Otros tres meses para llegar a Icontec. ¿Por qué me decía? Entonces, ¿qué le decía a la gente? Terquedad o perseverancia, usted qué dice? Para mí era como terquedad y la gente no tan perseverante, que eso es súper chévere. Empresas públicas eran odio de espacio, porque es que eso es muy demorado, las normas en Colombia. Paso a paso. Paso a paso. Y yo, pero yo no me voy a esperar, pues, otros cinco años para la norma. Entonces, no, ya me conté y me dijo, no, listo, la vamos a tener en cuenta en todo el gremio de gas. Vas a estar acá en la reunión el 28 de octubre del año pasado con todo el gremio, le vas a mostrar todo su proyecto, a ver, ¿ellos qué dicen? Me fui con Pedro Gómez, el gerente de Suragas, que me acompañó a la presentación con todo el gremio y todos me dijeron, te apoyamos a nivel nacional, gases de Caribe, gases Pacífico, FENOSA en Bogotá, acá en Presas Públicas de Medellín, entonces, por ese lado, súper bien. Y Conté me dijo, listo, ya la norma la vamos a empezar a organizar con la internacional y en seis, ocho meses le vamos a pasar la norma al ministerio para que la reglamente. Pero, ¿cómo no se queda quieta? ¿Cómo no me queda quieta? Mientras salía esa norma, empezó por el otro lado. A hacer bulla. A tocar puertas, digámoslo, en otros países. ¿Cómo fue el tema? Exacto. En otros países, ¿por qué? Porque un abogado que es conocido escuchó el tema y se lo contó un empresario español. El empresario español me llamó y me dijo, contámelo del cuento de las motos a gas, me interesa, yo soy empresario en África y en África en el momento están impulsando que los carros deben de ser a gas. De hecho, estuvieron en una convivencia en Argentina, hablando de todo eso porque Argentina es de los pioneros en gas vehicular. Él me dijo, no, estoy súper interesado, necesito llevar esto para allá. Entonces, ya el español está cuadrando la norma porque es más fácil allá en África porque el cuento es la contaminación, el medio ambiente y posiblemente en marzo empezamos a hacer ya los negocios con Argentina y ellos. Deinar, usted comenzó a conseguir cifras, estadísticas de motos y sobre todo como a empaparse mucho del tema. Exacto. Usted no había estudiado... Yo no había estudiado nada de motos, que el chasis, que esto, que el tanque, que el cilindraje, nada. Que si el mot... Que si se hizo a los lados, o adentro. Exacto. Entonces, ya empezamos a estudiar la estadística y vimos que Colombia ha multiplicado horrible en la última década pues la venta de motos y a nivel nacional pues imagínese. Entonces, vimos que el potencial daba para poder traer la tecnología. ¿Quién en Colombia ya dijo, bueno, vamos pues con ese proyecto? Onda. Onda, que el representante es el señor Gabriel Delgado. Entonces, vamos a arrancar con Onda. Va dirigido a los mensajeros, domicilia, pues hacer domicilios. El cilindraje es de 125. O sea, la moto tiene muy buenas propuestas pues para salir al mercado. Pues Deinar, de verdad que es muy rico haber escuchado sobre todo esta historia de cómo se cerraban y se cerraban y le decían no, espere otro ratico y usted seguía y seguía y sentía algo por dentro. Como usted lo dice, yo soy madre soltera y yo sabía que mi hija pues era un gran motor para mí. Claro que sí. Así es. ¿Qué le diría a esos emprendedores que están arrancando, que como usted empezó a tocar puertas y le decían no, mucha edad y poca experiencia, no, no hay trabajo para usted, cerrado, cerrado. No, yo les digo que luchen, que si tienen un sueño lo tienen que lograr con la perseverancia, ser constantes pues en las cosas, estudiar y prepararse y saber de qué realmente es lo que quieren. Bueno, Deinar Agudelo Ortiz en Negocios en Telemedellín.